Representantes de la Asociación de Padres y Madres han acudido esta mañana al registro de la Junta de Galicia solicitando una solución para el alumnado de tercero y quinto de primaria ante la previsión de falta de libros de texto en el próximo curso. El escrito va dirigido al jefe territorial y a la inspección educativa para que proporcionen libros y material a todo el alumnado. Reivindican también la gratuidad universal de los libros de texto en sistema de préstamo. Estamos metiendo por registro que tenemos derecho a una enseñanza gratuita y que queremos la gratuidad universal de los libros de texto porque es un sistema más justo, solidario, económico. No queremos un fondo solidario porque no garante que todos los niños vayan a tener libros.